Ahora, con Oscar Aza. Bueno, y como hemos anunciado, tenemos aquí un programa de lujo, en esta primera parte con Vladimir Villegas, brillante, periodista venezolano, quien ha sido embajador de su país en Brasil y en México, y que hoy, pues, asume el papel que debe asumir todo periodista talentoso y honesto, que es el papel de cuestionar al gobierno, no ser vocero del gobierno, no ser propagandista del gobierno, a pesar de que en su familia tiene a funcionarios de ese gobierno, lo cual ratifica su independencia de criterios. Vladimir, bienvenido, es un honor. Una invitación, Oscar, de verdad que ha sido un placer tenerte. Es un lujo tenerte esta noche acá. La posibilidad de conversar contigo, ¿no? Cómo no, Vladimir. Y además que acabo de entrevistarte hace poco, que tu entrevista va a salir en Vladimir a la una próximamente. ¿En Venezuela? Claro que sí. Imagínate tú, ahora. Ahora sí. Así es. Tu lectura de lo que ha anunciado Diosdado Cabello hoy. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabes que no me sorprende, porque es la continuación de una manera de hacer política en Venezuela por parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, o co-gobernante, porque ahora hay otro movimiento que se llama Somos Venezuela. Uno no sabe qué es lo que está pasando ahí en el fondo. ¿Se dividió el PSV? Bueno, yo no sé si se dividió, pero ahí huele a conflicto interno, cuando menos. Entre Diosdado y Nicolás Maduro. Bueno, esa es la, digamos, la próxima pelea que todo el mundo cree que va a ocurrir. ¿Tú crees? Vamos a ver qué fue lo que dijo Diosdado hoy para hablar. Diosdado hoy lo comentamos, claro. Y yo voy a llevar una propuesta ante la Asamblea Nacional, y ante, en los próximos días la estoy terminando, que en vez de hacer elecciones presidenciales solas, seamos capaces de hacer elecciones de la Asamblea Nacional de una vez. Oye, huele bien. ¿Sumas asas? No, yo creo que sería por el bien del país, vale, de verdad. ¿Para qué? Para que el día que asuma el... El presidente. El presidente asuma también la Asamblea Nacional. Es un periodo completo, es un compromiso de llevar al país adelante. Vladimir, ¿quién gobierna en Venezuela? Escuchamos a Maduro que gobierna por televisión, a Diosdado Cabello que gobierna por televisión, Tarek El Aysami, Tarek William Saab, Vladimir Padrino. ¿Quién gobierna en Venezuela? Bueno, en Venezuela gobierna el chavismo, o mejor dicho, la... El postchavismo. El postchavismo, que pudiéramos decir que es el madurismo en sus distintas versiones. Aunque Diosdado es el diosdadismo, yo no diría que Diosdado es madurista. Creo que es una contrafigura en esa historia. El presidente es Nicolás Maduro, pero hay factores que de cierto modo, diríamos, cuando menos que hacen ruido a la gobernabilidad del propio presidente Maduro dentro del bloque... ¿Reciben órdenes de La Habana, el caso de Maduro? Mira, yo no sé, yo sería un irresponsable si me pongo a decir que el presidente Maduro recibe órdenes de La Habana o no. Yo lo que veo es la situación venezolana. Una política económica que tiene en el hambre, en la miseria, a millones de venezolanos, que ha empobrecido a la sociedad venezolana. Una política económica absolutamente inadecuada y terrible. Pero además veo también una forma de ejercicio de la política absolutamente reñida con los principios de la constitución, de la cual yo soy firmante, como lo es también Nicolás Maduro. La forma como el Consejo Nacional Electoral deja de cumplir su rol y se ha convertido en una especie de oficina electoral del partido gobernante. Y eso es terrible. Por eso el vicepresidente del PSUV, expresidente de la Asamblea de Dado Cabello, anuncia que va a haber elecciones parlamentarias. Y a mí no me sorprende que mañana el Consejo Nacional Electoral salga y diga que efectivamente habrá elecciones parlamentarias, porque efectivamente hay un control del Ejecutivo sobre las decisiones del poder electoral. No es un poder independiente. O sea, decirte yo aquí que el CNE es un poder independiente sería mentirte de tu cara y tú sabrías que yo te estoy mintiendo. Vladimir, ¿por qué este gobierno de Nicolás Maduro ha decidido correr hacia adelante, pisar el acelerador y no ir más despacio? Y ir calculando riesgo calculado, como le llamaban los viejos políticos. Bueno, por sencillo temor a la pérdida del poder y querer jugar unas reglas. ¿Crees que lo hacen por miedo? Bueno, yo creo que el miedo a la pérdida del poder está presente hoy en quienes gobiernan en Venezuela. Y sobre todo también el miedo a contarse en unas elecciones absolutamente transparentes, limpias, en igualdad de condiciones. Están colocando una forma de someter al pueblo a un proceso electoral sobre la base de desigualdades absolutas para los adversarios del gobierno. Es decir, el gobierno quiere un boxeador que esté con un brazo amarrado. Y así de esa forma no se puede hablar de unas elecciones absolutamente limpias. Vamos a ver la respuesta de la asamblea opositora a lo que dijo Diosdado hoy. Nosotros simplemente le decimos al pueblo de Venezuela que esta asamblea nacional, electa legítimamente por nuestro pueblo, no se arrodilla ante los atropellos y ante los intentos de imponer por la fuerza soluciones ilegítimas. En su momento, si se producen, reaccionaremos de manera específica. Que da la impresión de que el gobierno tomó la ruta de la ilegitimidad, una ruta muy peligrosa para la estabilidad democrática. Y nosotros simplemente esperamos de que rectifiquen. Mientras tanto, ratificamos desde el Parlamento Nacional la defensa de los derechos del pueblo venezolano. Ya los tres grandes partidos, las tres grandes agrupaciones de la oposición dicen que no van. Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática. Entrevistaste a Henry Falcón en tu programa. Sí, recientemente. Parece que va Henry Falcón. Bueno, hasta ahora no han tomado la decisión definitiva. Ellos estaban en ese proceso de discusión. Hay una gran cantidad de dirigentes del Partido Vanzador Procesista de acuerdo en que Henry Falcón participe. Él mismo está muy inclinado a participar. Pero yo estoy seguro que de aquí, al momento que se concrete esa determinación, van a pesar muchos factores. Si la absoluta mayoría de la oposición no va a participar, yo me atrevería a decir que es poco probable que Henry Falcón se convierta en el factor que pueda servirle al presidente. Que legitime eso. De legitimador de esa elección, pero además también, como diría en Estados Unidos, en el negro necesario de esa elección. De todas maneras, es una decisión que él tendrá que tomar pensando en su futuro y también pensando en la coyuntura nacional. Ahora, lo ideal sería que tuviéramos en Venezuela un proceso en el cual se cumplan los lapsos previstos en la Constitución. Que se convoque con suficiente antelación que los venezolanos que están en el exterior puedan realmente ejercer su derecho al voto. Sin ningún tipo de limitaciones, más allá de las que señala la propia Constitución. Que tengamos condiciones en cuanto al uso de los medios del Estado. En cuanto al uso de recursos públicos en la campaña, igualdad de acceso a esos medios por parte de los candidatos. Y bueno, sobre todo, pues que no se utilice la coacción para que los ciudadanos voten amarrados por programas sociales, por ejemplo. Vladimir, tú fuiste embajador de Chávez en México y en Brasil. Sí, señor. Y fui vice canciller también para Asia y Medio Oriente. Y renuncié cuando vino la reforma constitucional. Cuando vino la reforma constitucional. Tu hermano fue jefe de información del gobierno. Sí, ministro de información. Ministro de información. Ahora es ministro de cultura, sí. ¿Cuáles problemas te ha causado, no tan solo a nivel familiar, sino a nivel político, la posición que tú has asumido después de la muerte de Chávez? Bueno, problemas como tal, el hecho pues de ser estigmatizado quizás por un sector del gobierno como traidor y esas cosas. No te hablan, no te saludan. No, no, sí. Yo converso con muchos de ellos y algunos, bueno, algunos más que otros tienen esa postura. Pero más allá de eso, yo me siento tranquilo de tomar la decisión que tomé porque la tomé apegada a mi conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué rompiste con eso? Bueno, porque el presidente Chávez en su momento quiso cambiar la constitución para buscar mecanismos que permitieran, bueno, mantenerse en el poder, como ha venido ocurriendo. Entre otras cosas, se debilitaba el Estado de Derecho, se pretendía quitarle competencia a algunas instituciones del Estado. ¿Y te llamó por teléfono cuando tú asumiste la constitución pública? Bueno, después hablamos y por supuesto conversamos. Me llamó cuando yo hice una declaración contraria a algunas decisiones que estaban tomándose en el PSUV. Me llamó y allí tomamos la decisión, pues yo le había presentado ya la renuncia. Le pasé una carta haciéndole algunas críticas a decisiones que ellos habían tomado. Y la respuesta a esa carta pues fue la aceptación de mi renuncia y luego me asaltaron la oficina, siendo canciller, por cierto, Nicolás Maduro en ese momento. ¿Tu oficina en la cancillería? De la cancillería, sí, como viceministro. ¿Los colectivos? Bueno, me asaltaron, no sé quiénes fueron, pero presumo que fue gente a lo interno de la cancillería. ¿Se rompieron ahí los muebles? Sí, me colocaron letreros en la oficina y tal, pero bueno, cosas ya del pasado que yo no vivo con remordimiento por eso ni con resentimiento. ¿Cómo es la actual situación con los niveles de polarización y de violencia que hay en Venezuela y el aislamiento internacional ante este afán de perpetuarse en el poder de Nicolás Maduro? Bueno, muy preocupado porque quien paga esa cuenta es el pueblo de Venezuela al final. La pagamos precisamente con lo que te he señalado, en mayor exclusión, en mayor desigualdad, en pobreza, en niños que se mueren de mengu en los hospitales, en gente que come de la basura. Todo eso es resultado de una política, el gobierno habla de una guerra económica. Yo diría que el principal factor de guerra económica en Venezuela ha sido esa política económica de espaldas a la realidad. El Bolívar se acabó como moneda, se ha convertido en un fantoche, en una comiquita, como diríamos. Eso del Bolívar fuerte terminó siendo, lamentablemente, un mal chiste y estamos más empobrecidos que nunca. Regresamos con Vladimir Villegas en una noche estelar aquí en este programa. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, allí encontrará este y otros programas anteriores. Regresamos de inmediato para seguir hablando de Venezuela con nuestro invitado estelar, Vladimir Villegas. El 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral, al convocar las elecciones del 22 de abril, se comprometió a hacerle fiel cumplimiento a todas esas actividades que fueron incluidas en el acuerdo de convivencia democrática de Santo Domingo y que fuera posteriormente firmado por el Presidente de la República y que forma parte hoy de una política de Estado por la paz y la democracia. Al día de hoy, seis puntos que están en ese acuerdo están incluidos en el cronograma electoral como garantía de la elección presidencial. Pero dice que hay un acuerdo, pero no hubo un acuerdo en República Dominicana. No hubo un acuerdo en República Dominicana, no se firmó ningún acuerdo en República Dominicana. ¿Usted conoce a Tibisay Lucena? Sí, sí la conozco, claro, ¿cómo no? ¿Y qué le pasó? Yo no sé qué le pasó, habría que preguntarle a ella, pero en todo caso... ¿Siempre fue radical así o...? Mira, en otros momentos quizás no. A mí lo que me preocupa más que Tibisay Lucena en lo personal, lo que ella pueda decir o hacer, es el rol del Consejo Nacional Electoral, el organismo que ella preside, la responsabilidad que tiene el CNE, precisamente, de ser un árbitro imparcial. No puede ser un árbitro con la franela de uno de los jugadores o de uno de los equipos. Y ese es el problema que tenemos en Venezuela, una necesidad urgente, precisamente, de contar con un Consejo Nacional Electoral que sea 5 a 5. Es decir, 5 a favor de toda Venezuela, no 4 a 1, 3 a 2, 2 a 2, 1. O sea, un CNE donde todos los miembros del Consejo puedan efectivamente cumplir con un rol que sea el de garante de un proceso electoral. No hay separación de poderes en Venezuela. En Venezuela ese es uno de los problemas que tenemos, el contrapeso entre los poderes se ha perdido. No hay esa separación real entre los poderes. Esa es una de las cosas. Tenemos un proceso de disolución institucional del cual hay que salir para que Venezuela se pueda reconstruir. Disolución institucional. Eso es lo que hemos vivido en Venezuela. Y yo que soy firmante de la Constitución, te lo puedo decir. O sea, lamentablemente no vemos que cada institución esté cumpliendo el rol debido. En el caso de la Asamblea Nacional está absolutamente anulada por decisiones del propio gobierno y del propio Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, de la Asamblea Nacional Constituyente convocada de manera irregular de espalda, precisamente la forma como señala la Constitución que debe convocarse la Constituyente. Después del caso de Leopoldo López, después del caso de los dirigentes de la oposición que fueron a la cárcel, que fueron inhabilitados, le tocó a Luisa Ortega Díaz, le ha tocado a Rafael Ramírez. ¿Hay una purga dentro del postchavismo? Bueno, mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha logrado quitarse de su lado algunas figuras que eran muy cercanas al presidente Chávez. Y eso recuerda un poco lo que pasó en la Unión Soviética, la muerte de Lenin, ¿no? Y si vamos, podemos hacer un recuento. El profesor Jorge Jordani, que era parte del gabinete, muy cercano a Chávez. El profesor Héctor Navarro, muy cercano a Chávez. El ministro de Seguridad, Rodríguez Torres, que era el hombre de inteligencia de mayor confianza que le tenía a Chávez. La fiscal. Y también, bueno, Rafael Ramírez, muy cercano al presidente Hugo Chávez. Más allá de las cosas que pudieran estar en cuanto a investigaciones que se estén haciendo, si hubo o no corrupción, que es un tema que le corresponde a los tribunales, yo no soy juez ni soy investigador, más allá de eso, es obvio que el presidente Nicolás Maduro ha sacado del entorno del poder a figuras que le resultaban incómodas, ¿no? ¿Crees que Maduro quiere hacer su grupo y borrar el Chávez? Claro que lo ha venido haciendo, lo ha venido haciendo. Yo creo que él quiere pasar de ser el que expuso Chávez a una persona que el pueblo eligió y tener su propia historia, su propio liderazgo, ¿no? ¿Crees que va a pasar eso? ¿Que se va a imponer? Bueno, mira, Jogi Berra decía que el juego no termina hasta que se acaba. Y el juego en Venezuela no termina el 22 de abril ni la fecha que pongan las elecciones. La situación venezolana es una situación que está en pleno desarrollo todavía y vendrán nuevos acontecimientos porque hay una situación social muy grave. Y además también hay un descontento. El partido más grande en Venezuela no es ni el PSUV ni la MUT, es el descontento, Oscar. Ese partido tiene militantes en todos los bloques. Y ese partido tarde o temprano va a manifestarse, el descontento. Y es obvio que el gobierno, si quiere tener gobernabilidad, tiene que actuar apegado a la realidad nacional. Y esa realidad obliga a cambios, cambios en la economía. Giro en U, una vuelta en U en la economía y también cambios en lo político. Los militares que han estado presentes en la historia nuestra en Latinoamérica, vamos a escuchar lo que dijo Vladimir, el padrino, hoy. El tocayo. El tocayo suyo, el homónimo. Homónimo. Vamos a ver lo que dijo Vladimir, el otro. Porque Venezuela está bajo acecho, sin precedentes, hay que recalcarlo. Sin precedentes, Venezuela ha estado bajo acecho, imperial. Ya sin caretas, ya las caretas se desplomaron. Y ya el asunto es directamente y frontalmente. Estamos viendo escenarios grotescos, yo diría fascistas, en que se le impide a un presidente, o se le pretende impedir a un presidente constitucional electo por un pueblo legítimo, que funciona, y que se le pretende impedir su acceso o su participación en una cumbre. Se refiere al viaje a Lima. ¿Qué se dice en Venezuela de ese aislamiento de Maduro? Bueno, mira, el ministro de la Defensa dice que Venezuela está al acecho. Y yo le preguntaría al gobierno, ¿qué hace hecho para que la situación esté como está en Venezuela? La pregunta que yo dejaría, ¿verdad? Y bueno, obviamente estamos viendo los efectos de una política equivocada, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Es muy lamentable que veamos a un presidente diciendo que va a ir a una cumbre donde no lo quieren, y que la solidaridad que consiste sea muy pequeña. Ese es un fracaso de la diplomacia venezolana. Y el presidente Maduro debería revisar por qué está esa situación planteada en esos términos. Porque además, fíjate que ocurre, que si bien existe un concepto de soberanía, que yo lo reivindico, creo que los países son soberanos, también los países ceden de alguna manera parte de su soberanía cuando forman parte de una comunidad internacional. Cuando firman convenios tratados en materia de respeto a los derechos humanos, a las libertades democráticas. Cuando los gobiernos firman esos convenios, se obligan a cumplir. Es como una junta de condominios. El condominio te llama la atención si tú no lo estás cumpliendo con lo que dice el reglamento. Pero además, Vladimir, ¿quién planteó el socialismo del siglo XXI, el ALBA? ¿Quién planteó la participación de Venezuela, del dinero venezolano, en las elecciones de los Kirchner? En el caso de Evo Morales, en el caso de Rafael Correa, en el caso de Nicaragua. ¿Quién fue que fue a la frontera de Honduras con Nicaragua cuando el caso de Zelaya y se paró allí no fue Maduro? Tú tienes la respuesta. Ahora, más allá de eso, está también en los resultados. Las políticas se miden por los resultados. Por ejemplo, ¿por qué el socialismo del siglo XXI ha tenido resultados distintos en Nicaragua, en Bolivia y en Ecuador que en Venezuela? ¿Qué ha pasado en esos países para que tengan un nivel de inflación menor, una inflación de un dígito, para que tengan inversión, para que tengan empleo, para que la economía esté en un modelo realmente productivo? ¿Y por qué en Venezuela no tenemos eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, precisamente porque quienes estaban en la toma de decisiones económicas o no sabían de economía o no querían hacer los cambios, estaban apegados a dogmas, que tú y yo sabemos de eso. Dogmas del pasado que no sirven para nada. Son simples baratijas ideológicas. ¿Quién estaba en esos, Jordani? Bueno, no, para que tú veas, Jordani era parte del equipo de Chávez, ¿no? Pero en el gabinete económico, en un momento en el gabinete económico de Maduro, que no había ni un solo economista. Y ha venido predominando también una línea económica planteada por un señor de apellido Serrano, que viene de España, cercano a Podemos, que bueno, que ha venido a hacer experimentos con la economía nuestra y con el hambre de los venezolanos. Hoy anunció Tarek Laisami una moneda. ¿Me vas a explicar? Vamos a escuchar a Tarek Laisami para que Vladimir Villega nos explique. ¿Qué es eso? Ha nacido el petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena. Felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. Colombia es el primer estado, la primera nación que lanza su criptomoneda respaldada en sus riquezas, en sus reservas y riquezas naturales. ¿Qué es eso, Vladimir? Bueno, yo quisiera saberlo. Eso está por verse de qué se trata. Es una criptomoneda creada por un gobierno cuando las criptomonedas, de acuerdo a lo que yo he leído... Son virtuales. Son virtuales, ¿no? Y no nacen precisamente de gobierno, nacen de otro tipo de iniciativas, no de gobierno. Ahora, en todo caso, a mí me preocupa mucho que ya se han prometido tantas cosas. Aquí se habló de no sé cuántos motores para movilizar la economía. Se habló del Bolívar fuerte en el pasado y miran lo que derivó. Una moneda absolutamente devaluada, abatida. Y yo me pregunto, cuando las personas quieran hacer efectivo ese respaldo que tiene esa moneda en las reservas petroleras, ¿quién saca ese petróleo? ¿Cómo se va a comercializar? ¿Cómo va esa persona que compró el petro a hacerlo valer? O sea, hay muchas preguntas que yo creo que todavía no están respondidas por la opinión pública. Yo en ese tema no soy experto. De verdad no quisiera especular. Pero como venezolano me pregunto, bueno, ¿con qué se come eso? Como dijo Miqueleno una vez con respecto a la sociedad civil, ¿con qué se come eso? Uno de los temas preocupantes es los refugiados. Se habla de más de medio millón que han cruzado la frontera hacia Colombia. Están viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué va a pasar ahí a corto plazo? Mira, lamentablemente vamos a ver el agravamiento de esta situación por los que lograron pasar y tienen familia en Venezuela y los que se quedan y quieren salir. Y bueno, las restricciones que está haciendo Colombia, como país que tiene derecho a tomar sus pruebas medidas, y que bueno, van a impactar en este cuadro. Ahora, Venezuela no puede seguir negándose a recibir ayuda en cuanto a alimentos, a medicinas. Quítale el nombre de ayuda humanitaria, pero hay gente pasando hambre que necesita comer, hay niños muriéndose de mengua, hay enfermos que no consiguen su medicina. Y bueno, ahí vemos las imágenes de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué se resiste el gobierno a admitir la ayuda humanitaria internacional? Bueno, porque la admisión de la ayuda humanitaria ellos la ven como una especie de aceptación de una intervención internacional y la admisión en el fondo sería también la admisión de un fracaso, de un modelo. Y eso es terrible cuando los gobernantes no son autocríticos, porque fíjate tú, hay gente que tiene mala bebida, ¿verdad? Y los efectos de la bebida lo convierten en otra cosa distinta a lo que antes era. Y hay gente que tiene mal poder. Oye, se nos acabó el segmento. ¿Viniste a hacer una serie de entrevistas? ¿Me entrevistaste a mí? Sí, señor, entrevisté a Patricia Poleo, pero además yo vine también con la ilusión de entrevistar a Jaime Bailey, que en una entrevista con Patricia Poleo, en este mismo canal, precisamente dijo que nosotros en Venezuela no le daríamos una entrevista ni a él, ni a Patricia Poleo, dando a entender que el canal donde yo trabajo, Globovisión, era un canal que lo iba a censurar, le iba a impedir expresarse. Pues bien, yo le acepté el reto al señor Jaime Bailey, me presenté aquí en Miami, y habíamos cuadrado que la entrevista iba a ser el día de hoy, luego nos dijeron que no estaba acá en Miami, que estaba unos días libre, y bueno, Jaime no quiso ir al Bailey, y el reto se lo acepté. Señor Jaime Bailey, lamento que usted no haya cumplido con su palabra de darnos la entrevista para Globovisión, y si usted no sale en Globovisión es porque usted no quiso, no porque Globovisión lo censuró. Pero sigue la invitación abierta para cuando la quiera, ¿no? Bueno, mira, Globovisión está abierta a eso, pero nos quedó mal. Tengo que decirlo aquí, mira, me da pena contigo tener que decirlo en este espacio y en este canal, pero esa es la verdad. Pero a lo mejor, a lo mejor lo importante que... Sí, tú, Patricia Pueblo tuvo la valentía que no tuvo Jaime Bailey de dar la entrevista a Globovisión. Vladimir Villegas, muchas gracias. Gracias a ti. Por venir aquí. Gracias. Gracias. Cuando regresemos tendremos el testimonio excepcional de una profesora de la escuela Marjorie Stoneman Douglas High School, escenario de una tragedia que continúa conmoviendo a la nación. Enseguida regresamos.